hola amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo quiero darle gracias a todos aquellos suscriptores que siempre están comentando mis vídeos siempre están pendientes compartiéndolos en sus redes sociales apoyándome de una u otra manera para que yo siga haciendo vídeos interesantes para ayudar a las personas que necesitan reparar este tipo de errores que siempre son muy molestosos bueno gracias muchas gracias en este vídeo tutorial vamos a reparar el error de cuando nos aparece que la aplicar la configuración en paralelo no es correcta ok bueno cuando nos aparece eso no podemos iniciar en la aplicación que queremos ejecutar y nos aparece en las palabras cuando lo que vamos a hacer es ir a capa en el de control el sistema y seguridad le vamos a dar clic luego le damos donde dice windows update ok en windows update le vamos a dar donde dice buscar actualizaciones cuando esté acá en esta parte donde dice buscar actualizaciones nos va a encontrar todas las actualizaciones que tenga disponible en ese momento en ese momento pues entonces cuando nos aparezca esto le vamos a dar donde dice instalar ahora y se va a empezar a instalar todas las actualizaciones que estén disponibles en este momento si en dado caso no se llega a solucionar con este problema con esta posible solución les recomiendo esta otra que vamos a hacer vamos a ir acá inicio en la parte de paneles de control donde está de instalar un programa donde instalamos los programas le vamos a dar clic y nos vamos a fijar qué versión de microsoft of file tenemos instalada ya en este caso tengo el microsoft of file 2007 entonces si tú tienes 2007 lo que vas a hacer es lo siguiente yo te voy a dejar un link en la descripción del vídeo para cuando te aparece cuando tú tienes microsoft of file 2007 cuando tienes microsoft of file 2010 ok son totalmente distinto otra cosa tienes que saber si tienes win este 32 bits o 64 bits es decir en total yo te voy a dejar 4 links ok uno para 2007 32 bits y otro para 64 bits y otro para 2010 32 bits y 64 bits a que se debe esto a que tenemos que instalar de instalar el paquete red distribuible de microsoft visual se ok y es por eso que nos da el error entonces yo les voy a dejar los links en la descripción del vídeo para que ustedes lo descarguen de la página principal de microsoft ok nada de piratería nada de eso son originales entonces si tienes microsoft of file plus 2 u otro estándar lo que sea pero que sea 2007 tú lo que vas a hacer es desinstalarlo ok si tienes 2010 también lo desinstalas entonces éste te va a dirigir a una en los links que yo te voy a dejar en la parte de abajo te van a dirigir a una página así como la que estamos viendo en este momento entonces acá lo que le vamos a hacer es darle descargar este por ejemplo es para cuando tengamos el off file 2010 utilizaremos este en el caso de 32 bits y el 64 bits es otro link ok y en el caso de cuando tengas el 2007 instalado en tu computadora el microsoft file 2007 utilizaremos este este link entonces tú lo que haría es desinstalarlo ok como te dije anteriormente desinstalas el microsoft file y luego instalas descargas e instalas el paquete el de microsoft visual c al que corresponde ok bueno amigos eso es todo por ahora si tienes alguna duda no olvides comentarlo yo te paso ese link ahí en la descripción del vídeo tú me dices bueno mira yo tengo un microsoft file 2007 entonces yo te de 32 bits un ejemplo entonces yo te paso el link que corresponde a ese microsoft visual bueno eso es todo por ahora no olviden comentar darle me gusta compartir este vídeo en sus redes sociales no cuesta nada así que me despido usted hasta luego